Eh oe oe, eh oe oe, ah, ah Eh oe oe, eh oe oe, ah, ah, ah ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Yo te conocí, mi negrita y me enamoré Yo te conocí, mi negrita y me enamoré Ponte a canud y colores negra Cascabeles y silbato samba Siempre muy alegres negra Bailamos el caporal ¡Ey, ey! Ponte a canud y colores negra Cascabeles y silbato samba Siempre muy alegres negra Bailamos el caporal ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Bailamos en los carnavales Morenita, caporales Yo bailo por ti Bailamos en los carnavales Morenita, caporales Yo bailo por ti Porque bailando caporales Mi negrita, yo te conocí Porque bailando caporales Mi negrita, yo te conocí Yo te conocí, mi negrita y me enamoré Yo te conocí, mi negrita y me enamoré Ponte a canud y colores negra Cascabeles y silbato samba Siempre muy alegres negra Bailamos el caporal ¡Ey, ey! Ponte a canud y colores negra Cascabeles y silbato samba Siempre muy alegres negra Bailamos el caporal Cascabeles y silbato samba Cascabeles y silbato samba Cascabeles y silbato samba